Nos encontramos en la parroquia de Marbella, en la Encarnación, como todo el mundo la conoce. Y como yo y muchas personas, nuestra Catedral, querida Marbella, porque es preciosa y le tenemos un especial cariño. Aquí, bueno, yo me he casado, mi hijo he sabotizado, la comunión, tantos bonitos recuerdos que me da mucha alegría siempre de volver para cualquier cosa, o para misa, o para cualquier evento que se organice, conciertos, todo. Y hoy muy especialmente, porque si os acordáis, este verano la Orden de San Lázaro organizó un año más su gala benéfica a favor de los más necesitados. En esta ocasión vamos a hablar con uno de los miembros que ha sido tan amable de llamarnos para dar fe de que el cheque se entregaba, que haya en buenas manos y, bueno, que por fin se haya finalizado esa buena labor por este año, aunque ellos tienen muchos proyectos que ya iremos hablando de ello. Bueno, pues cuando usted quiera, como miembro de la Orden de San Lázaro, creo que le corresponde hacer esta introducción y que bueno, que todo el mundo sepa lo que realmente habéis hecho y lo que se va a entrar. Muy bien, bueno, es cumplimiento de lo que habíamos hablado. La cena de benéfica de gala que hicimos en el Villapadierna, se recaudó una cantidad que, como habíamos anunciado, estaba destinada en tres partes, una de ellas a Cáritas de Marbella, puesto que es Marbella la que nos acoge y con la que estamos tan casados, otra es para las hermanitas de los pueblos de Ronda, y finalmente para la Fundación Fontilles, que nosotros damos becas todos los años para la curación de la lepra, etcétera, etcétera. Pero vamos, lo que nos conviene hablar en estos momentos es de la parroquia de la Encarnación, del alcipreste Padre Pepe, nuestro querido amigo, que es el destinatario en principio de este cheque o este talón que vamos a entregar, y que esperamos que la próxima vez, el próximo año, que será el cuarto, sea mucho mayor que lo que este año hemos podido recaudar. Simplemente es eso, no... Sabemos ya la cifra, entonces recaudar exactamente... Sí, sí, es importante. Bueno, no es muy importante, pero es... Como hay que dividirla entre varios, han sido 16 en total, pero bueno, lo que le corresponde a Cáritas de Marbella es una parte de ese tema que no queremos decir, porque no tenemos mucho interés. Él va a vivirlo personalmente, puesto que recibirá el cheque, ¿no? Nada más. Que me alegro mucho también que esa palabra era de Ronda, que yo soy de Ronda, y digo siempre, bueno, verdad, la labor tan bonita que hacen todos ellos, ¿no? Todos los años nos piden y además aportamos para las hermanitas, pero en este caso, es que hemos hecho muchas divisiones, y poco a poco vamos quedándonos solamente, y queremos hacer solamente para Marbella. En este caso, es la más importante para Marbella, ¿no? Le agradezco muchísimo a toda la labor que se hace, a nivel muchas veces internacional, de tantos creyentes, de tantas personas como están tan generosas, ¿no? En estos momentos de crisis, de dificultad, en estos momentos que la vamos a recibir, este importante, ellos no quieren decir la cantidad, yo la he visto y es una importante cantidad, cantidad que, al ser para la ciudad de Marbella, se divide entre las tres cáritas que formamos la Cáritas de Marbella, es decir, Parroquia de Viena Pastora, la Parroquia del Carvario y la Parroquia de Reencarnación, que durante toda la semana, todos los días, estamos atendiendo cada vez más a más casos, cada vez más complejos, es decir, ya la gente no solamente viene a pedir comida, la gente se le están surgiendo otra serie de necesidades, a veces vitales, y que realmente si no fuera por actos como estos, estaríamos sobrepasados, ¿no? Entonces, agradezco de corazón a ellos que organizaron esta cena, y bueno, y saber que ya mañana mismo, este dinero estará en el lugar que ellos han destinado. Muchísimas gracias y enhorabuena por la labor tan bonita que hacéis cada día, y también, bueno, pues a todos los miembros de la Orden de San Lázaro, que sé que habéis hecho un trabajo bonito, y que lo seguís haciendo, y seguiremos rezando para que se acabe tanta pobreza. Porque haya más donativos, más donaciones, y por supuesto que llegue un momento que no se necesiten, que eso es lo más importante. Muchas gracias. De nada, a vosotros. En nombre de la Orden Militar de San Lázaro, de prosapia importante por su carácter caballeresco, pero de su origen humilde, que era el de los pobres leprosos de San Lázaro, pues tengamos la fortuna de poder ofrecerle este pequeño donativo, que no tiene importancia ninguna en comparación con lo que Caritas hace y desarrolla aquí en Marbella y en muchísimos sitios. Es así que es una gran labor, y nosotros somos los que nos sentimos honrados al poder hacerle este ofrecimiento. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, por su trabajo. Muchas gracias. Muy bien.